Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputadas y diputados. El 15 de mayo, como hace 100 años, se celebra en México el Día del Maestro. Esta fecha se ha vinculado al entorno político y social de la educación a lo largo del siglo XX y el presente. Desde el promisorio artículo tercero constitucional de 1917 que vislumbró en la democracia no sólo una estructura jurídica y un régimen político, sino un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, pasando por la educación socialista por definición constitucional, la educación básica que se incrementó a la media superior, la incorporación de las universidades y su autonomía, hasta la educación de calidad y la reforma educativa. Fue el 3 de diciembre de 1917 cuando se publicó el decreto que estableció que el 15 de mayo sería dedicado a los maestros firmado por Venustiano Carranza. Un día como ayer, pero de 1918, se conmoveró por primera vez el Día del Maestro. Quien decide ser maestro o maestra es sabedor que mantendrá retos a vencer, basándose en la tenacidad, la responsabilidad, la dedicación, el compromiso y el amor a la patria mediante la impartición pedagógica de conocimientos y la sensibilización y comunicación con los padres de familia para compartir el desarrollo y la construcción de un mexicano. En zonas rurales y urbanas siempre hemos contado con maestras y maestros en los diferentes niveles de educación que acuden con un verdadero sentido de vocación y humanismo a impartir la tarea que se han impuesto y que México les ha delegado con responsabilidad, sin importarles las carencias, los embates culturales con los que lidian en las diferentes comunidades. En México y Quintana Roo somos el producto del esfuerzo continuo y sistemático de la educación. La educación es la plataforma más generosa y más eficaz para el mejoramiento individual y comunitario de un niño, de un joven y de un adulto. La educación es la herramienta privilegiada para edificar una nación y un Estado mejor integrado y más justo. Nuestras respetadas maestras y maestros, desde las aulas, ustedes vieron nacer y crecer a Quintana Roo como Estado y dieron forma al sistema educativo en aquellos primeros años. Hoy en día nos encontramos bajo un proceso de reestructuración, modernización y transparencia del sistema educativo mexicano. Estamos conscientes de que en esta fase de consolidación de las reformas educativas se debe continuar trabajando e integrando las aportaciones que los docentes han presentado ante diferentes órganos de gobierno. Las maestras y los maestros mexicanos son parte activa en el marco de la reestructuración del sistema educativo en Quintana Roo. De esta forma, debe plantearse bajo nuevos métodos profesionales y estrategias firmes por parte del Magisterio. El respeto que se merecen las maestras y los maestros de México, el Magisterio debe ser ejemplo de modernidad educativa y ética profesional ante la Nación y las nuevas generaciones. Reconozco la ejemplar tarea de las supervisoras y supervisores, de las jefas y jefes de sector, porque son los docentes de mayor experiencia, de las directoras y directores de los centros educativos. Y no podemos olvidar a las formadoras de docentes, un gran equipo de alta calidad profesional y humana. Los maestros son personas de lucha y de ideales altamente preparados, de firmes compromisos y conocimientos. Son quienes contribuyen a la diversidad del pensamiento con un mismo fin de mejorar la calidad de la educación. En nuestro estado, gracias a la labor de generación tras generación de maestros, la educación ha sido un instrumento principal de progreso tanto en la vida material como en el avance democrático. Tanto en el fortalecimiento de nuestros valores de independencia y libertad, como en el despliegue de nuestra identidad cultural, siempre estimularon a los soñadores de lo desconocido, a los que diferían y aprendieron a pensar. Hoy Quintana Roo tienen ustedes a su mayor tesoro, nuestros estudiantes. Mi compromiso con el sector educativo y con nuestros quintanarroenses es todo el tiempo, en todo lugar y con todas mis fuerzas. Maestros y maestras, trabajaré con ustedes para alentar su vocación. Trabajaré con ustedes para que los quintanarroenses sigamos reconociendo su labor. Trabajaremos más unidos para trascender. Sumemos los esfuerzos, sociedad, instituciones y magisterio. Sumemos esfuerzos e integremos nuevos métodos de planteamientos y análisis para obtener acuerdos en el favor del espíritu de la enseñanza, de las condiciones laborales del magisterio, de la infancia quintanarroense y sobre todo del futuro de nuestro estado. Y como Altamirano dijo, busquemos siempre un magisterio que ilumina con sus conocimientos toda la república, que despierta las más nobles aspiraciones en los niños, niñas y jóvenes, y que incorpora a una vida más plena a las niñas, niños y jóvenes. Un magisterio que con las letras lleva las libertades y los derechos a los pueblos más remotos y que mantiene vigoroso nuestro amor a México y nuestro orgullo de ser mexicanos. Este ha sido el maestro mexicano. Este soy el maestro mexicano y ese seguirá siendo el maestro mexicano. Por eso, mi reconocimiento siempre, mi respeto profundo y mi agradecimiento sincero a las maestras y a los maestros del estado de Quintana Roo. Es cuanto. Muchas gracias.